El día de ayer se inauguró la plaza cívica del campus UAS de la Universidad Autónoma de Zacatecas con el firme objetivo que los propios escolapios de esta institución educativa tengan y cuenten precisamente con los elementos suficientes para poder seguir estudiando y para seguir llevando a cabo precisamente sus procesos de aprendizaje en materia de medicina y de psicología respectivamente, amigos del auditorio. Ahí en el marco de este evento, amigos del auditorio, la coordinadora de la Escuela de Medicina, la doctora Itzel Rucovo. Este fue el mensaje que dio a conocer en el marco de este evento. Es un honor para mí dirigirme nuevamente a ustedes, sobre todo ahora sí que recibirlos nuevamente en esta, su casa, el campus Fresnillo de nuestra universidad. Es un gran honor que nos acompañen y es un gran honor el poder ser partícipes de las obras tan grandes que ha desarrollado el municipio durante los últimos cinco años. Realmente es para nosotros un gran gozo el hecho de estar literal pisando ahora sí que esta plancha cívica que tanta falta nos hacía para engrandecer y enaltecer a nuestro campus Fresnillo. Realmente era una necesidad inminente hasta por el hecho de dar una imagen digna y propia que pudiéramos nosotros identificar para nuestros estudiantes. Por lo cual, recuerdo a bien aquellos honores a la bandera donde estuvo con nosotros el presidente municipal, el licenciado Saúl, cuando en su momento se le hicieron múltiples peticiones a nombre de todos los alumnos y de los docentes que ocupamos estos espacios. Y recuerdo su compromiso que él muy claramente nos dijo que íbamos a empezar por la plancha cívica. Aún así, recordando que él en su momento nos apoyó también para la cafetería y ahora con esta plancha cívica no queda más que seguir agradeciendo las, insisto, grandes obras que se han hecho para nuestro Fresnillo y en especial para nuestra universidad. Realmente aquí siempre va a ser un gran espacio para los jóvenes fresnillenses y de los demás municipios que acudan a estudiar con nosotros. Bueno, este es parte de uno de los compromisos que se establecieron precisamente, no solamente por la universidad autónoma de Zacatecas, Campos Fresnillo, sino también por los alumnos de la Escuela de Psicología, los cuales, por cierto, dicho sea de paso, se dieron cita en el marco de este evento y con el cual, bueno, pues es mayor infraestructura la que necesitan y requieren la mayor parte de los escolapios de ambas escuelas, aunque en el caso de la Escuela de Psicología se dividen dos turnos justamente para poder alcanzar propiamente las instalaciones que hay. Ahí en su oportunidad, en representación de los alumnos, Fátima Alvarado dio su mensaje. Honorable Presidium, docentes, compañeros y el público en general, el día de hoy me enorgullece acudir como alumna de esta honorable institución. Quiero agradecer al señor presidente Saúl Monreal, quien amablemente a lo largo de los últimos cinco años nos ha apoyado en la mejora de las instalaciones de nuestra amadísima unidad. Primero, con nuestra cafetería, y esta vez estamos aquí presentes para la inauguración de nuestra plaza cívica. ¿Cómo olvidar días anteriores que apenas llovía o el viento nos acorralaba y al venir nosotros con uniforme blanco, terminábamos rojos, al igual que nuestra tierra? No se diga la imagen de nuestra escuela, que a este momento la honramos y la vemos de forma maravillosa, limpia y digna como lo es para nosotros los estudiantes de Fresnillo, tanto los alumnos de medicina como los de psicología. Gracias por pensar en los detalles como la escalera ancha, la iluminación, el área verde. Todo enaltece a nuestra institución y a nuestra unidad. Sabemos que todo es un trabajo en conjunto con nuestras autoridades universitarias, así que señor rector, le extiendo nuestro agradecimiento. En su oportunidad el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, me estoy refiriendo a Rubén de Jesús Ibarra Reyes, pues brindó el agradecimiento, anunció que son cerca de 3.6 millones de pesos los que actualmente se están invirtiendo en esta escuela, así como la Escuela Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto con un beneficio, bueno, en la Escuela Preparatoria más de 11 millones de pesos, con un beneficio amplio para seguir impulsando precisamente a la propia universidad. El importante esfuerzo que hacen los jóvenes por venir y que las condiciones en las que se encontraba esto eran muy complicadas. Yo les pido que no se les olvide cómo estaba y cómo está ahora, porque luego nos acostumbramos muy rápido a lo bueno. Que no se les olvide cómo llegaban cuando se animaban a traer zapatillas y llegaban con todos los pies destrozados. Que no se les olvide cuando sus zapatos blancos, cafés, tirándole a negros. Que no se les olvide cuando su ropa pulcra, como debe de ser, la ropa de los médicos, pues llegaba también así como medio cafezona. Y que los compañeros de psicología, pues tenían que hacer un esfuerzo mayor para tratar de darle atención a todos aquellos que se caían o que tenían algún trauma por haber cruzado por aquí. Que no se les olvide eso, muchachos, porque de verdad el esfuerzo que hace la presencia municipal, la gestión que hace la universidad para lograr espacios mucho más dignos es importante. Hoy estamos construyendo, como ustedes saben, una inversión de 3.6 millones aproximadamente que tendremos en este campus, al que no se le metía mano desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y que gracias a Saúl, logramos construir la cafetería, logramos esta plancha, lograremos dos aulas más el espacio que estamos viendo y que la inversión en Fresnillo durante esta administración por ser fresnillense, por querer a la universidad que estamos llevando a cabo en este campus, el campus Fresnillo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Reitero el enorme agradecimiento a nuestro amigo, a Saúl Monreal, por apoyar a la universidad, por apoyar a Medicina, apoyar a Psicología, apoyar al campus de Fresnillo, por apoyar a la Prepa 3.